Buenas en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer esta viruta de colores y es algo muy sencillo les enseñaré dos formas de hacerla una a mano y otra utilizando churrera para los que la tengan. Los materiales que necesitaremos en primer lugar serán arcilla polimérica, porcelana fría o cualquier tipo de arcilla con la que quieran hacer los fideos yo en mi caso utilizo porcelana fría. También uso acrílicos para teñirla y si tenemos una churrera pues podemos hacer uso de ella. Yo utilizo esta y aquí pueden ver la placa que utilizo y también utilizaremos un cúter. Lo primero que haremos será teñir nuestra arcilla si necesitamos teñirla si no pues este paso no lo podemos saltar. En mi caso los haré marrones pero obviamente pueden hacerlo del color que más les guste. Tienen la posibilidad de utilizar guantes si no quieren mantenerse de pintura. Una vez tengamos el color que queramos pasaremos a hacer los fideos. Si no tenemos una churrera simplemente cogeremos un trocito de arcilla o porcelana lo que utilicen y los haremos churritos. Esto nos llevará bastante tiempo y hay que tener mucha paciencia así que este sería el primer método. Y a mi me gusta dejarlo secar para luego cortarlo, por lo menos con la porcelana fría. Con el fimo pueden hornearlos y cortarlos después de horneado, eso sí hornearlos menos tiempo del que es, por ejemplo si son 15 minutos hornearlos 8 o 10. Y bueno si tenemos una churrera lo que vamos a hacer será añadir la arcilla en la churrera y hacerlo aquí. Es bastante útil y se va a ahorrar mucho tiempo con esto. Y bien, como pueden ver con un poquito de porcelana he hecho un montón, así que está bastante bien, no necesitan gastar mucho material para hacerlo. Y bien lo que me gusta a mi hacer es despegarlos de la churrera y dejarlos secar aparte. Lo podemos dejar así que bueno, también pueden ir estirándolos uno a uno para luego dejarlos secar. Bueno aquí pueden ver todos los churros más o menos estirados. Este paso como dije se lo pueden saltar si quieren pero a mi me gusta mucho hacerlo ya que así nos caracterizamos de que al final no salgan todos rectos. Y ahora lo vamos a dejar secar. Como es muy muy fina la cantidad de porcelana yo no lo dejo mucho tiempo. Cuando ya vea que esté seco pues empiezo a hacer. Lo bueno de hacerlos con la churrera es que garantizamos que todos queden del mismo tamaño. Haciéndolos a mano va a costar un poco más pero también sale lo que es más gasto de tiempo y hay que tener mucha paciencia. Igualmente el resultado vendría siendo el mismo. Bueno como pueden ver ya se han secado y al secarse no se quedan rectos del todo pero bueno no pasa nada. Y ahora para cortarlos pueden utilizar un cúter, unas tijeras, lo que quieran. A mi me gusta mucho cortarlos con la mano porque me entretengo bastante. Y simplemente lo que hago es cortarlos así. Y los voy echando en un bote o lo que sea. Me gusta más hacerlo de esta manera ya que de otras formas con el cúter y demás suelen salir volando. Y luego está todo lleno de virutas. Y bueno también pueden hacerlo con una regla para medirlas y dejarlas el mismo tamaño exacto que quieren. Y aquí pueden ver como queda. Es algo súper sencillo. Lleva un poquito de tiempo pero bastante útil. Espero que este tutorial les haya sido de ayuda y les haya resuelto las dudas. Esta es la forma en la que lo hago yo. Si quieren comentar alguna otra forma en la que la van ustedes y demás me parecería genial. Me gustaría leer sus comentarios. Y gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Chao.